Hoy día en Noche de Refuerzos me ha tocado compartir escenario con un grande, el campeón de campeones, Carlos Burga, José José. Para mí es emotivo, es emocionante cantar al lado de Sam, es espectacular. Ese dominio de escenario, ese dramatismo que tiene para mí ha sido impactante y yo creo que esta noche va a salir todo espectacular. Es súper excitante compartir escenario con Carlos, como él lo comentaba, hemos compartido locales donde hemos cantado, pero nunca ni siquiera nos cruzábamos, hasta que al fin lo tengo al lado mío para poder cantar junto a él. Estoy más nervioso que perro en moto, pero estoy al lado de Carlitos que me ha dado muchos consejos, muchos tips y qué mejor recibirlos del campeón de campeones. Hoy día vamos a juntar a un dramático escénico y un dramático melóico. A ver qué sale. Yo soy Sandro. Por este palpitar que tiene tu mirar, Yo puedo presentir lo que debes sufrir, igual que sufro yo, con esta situación, para perder la razón sin permitir pensar. En que ha de concluir el drama singular que existe entre los tres, tratando simular tan solo una amistad, Mientras en realidad se agita la pasión que pierde el corazón y que obliga a callar. Yo la amo, yo la amo, yo la amo, tus labios de rubí, de rojo carnesí, Me siento desangrar sin poder conversar, tratando, tratando de decir, mira, tal vez, tal vez será mejor. Me marché yo de aquí, para no verla más, total que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré, Tranquilo el corazón, y al fin podré gritar, yo la amo, yo la amo, yo la amo, por sobre todas las cosas del mundo. Doce labios de rubí, de rojo carnesí, parece murmurar, mil cosas sin hablar, Y yo que estoy aquí, me siento desangrar, sin poder conversar, tratando de decir, tal vez, será mejor. Me marché yo de aquí, para no verla más, total que más me da, ya sé que sufriré, Pero al final tendré, tranquilo el corazón, y al fin podré gritar, yo la amo, yo la amo, yo la amo. Yo la amo, yo la amo, yo la amo, yo la amo, yo la amo. Te amo, te amo. Te amo. Te amo. Dios mío. Ay, 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 Sandro. Ricardo se paró. Mari Carmen se paró. Katia no puede ni moverse, el público explotó. Un aplauso, nuevamente, por favor, para este dúo, José, José y Sandro. ¡Qué loco! ¡Sal de ahí, tomates! ¡Chápatelo! ¡Dios mío! ¿Qué hacen? ¿Alguien más quiere subir a chapárselo? No, mentira, mentira, mentira. Era una pregunta. Tranquilo, todo bien. Todo bien, señores. Buenas noches y bienvenido a su casa. A Yo Soy. Muchas gracias. Otro beso. Dios mío, más emocionado puede estar. Ricardo. Lo que acabamos de ver es la mejor presentación de esta temporada, sin ninguna duda. A veces, creo que la gente no entiende muy bien el rol del jurado. Piensan que nosotros debemos repartir dádivas y críticas por igual a todos parejo. Eso no es así. El rol del jurado es decir qué cosa es lo mejor. Esto es lo mejor. Esto es lo mejor de esta noche. Esto es mejor que todo lo que ha visto. Esta es la mejor presentación. Apoyado por un gran Carlos Burga. Sandro, esta es la mejor presentación de esta temporada y es tuya. Si por alguien tiene que votar, tiene que votar por él. Ya lo dijo Ricardo. Y ese es el rol del jurado. Ya lo dijo Ricardo. Mari Carmen. Ya, se molesta y grita aquí ya. Caramba. Tranquilo, tranquilo. Todo está. Extraordinarios. Para todas las personas que estamos aquí en el set, no solamente para el jurado, para todos en general, este es el momento que diferencia a otras presentaciones, que son las emociones. La letra de una canción muy bien interpretada hace que realmente la vea no solamente como una canción y la escuche como una canción, sino como una película, como una escena, como algo va a pasar, a pesar que ya sé cuál va a ser el final. Realmente me han puesto la piel chinita. Los felicito. Esta presentación ha sido digna de una final. Muy bien. Éxito, Sandro. Y bueno, nuestro José José, campeón de campeones, es siempre un lujo tenerte en este escenario. Gracias, Mari. Katia. A ver, no sé cómo lo vayan a tomar ya. Voy a decir cómo lo siento. Han sido unos desgraciados en el escenario. Sonríen porque saben por dónde voy. Qué buena presentación, Carlos. Es un placer escucharte. Y Tony, eres encantador en el escenario. En todo sentido. He podido gozar a este chico fuera del escenario y realmente tiene un ángel extra goza. ¿Has podido gozar? ¿Has podido gozar? Siempre lo gozo. Siempre lo gozo. ¿Ahora estás casado? Ahora. Cuando eras el más coqueta hace dos días. Pero nada, una interpretación extraordinaria. Las dos voces han fusionado. Me quedo así, atónita. Muy bien. Quiero decir que está reventando el Twitter y está reventando a mi Instagram y WhatsApp. Daniel Lazo, ganador de La Voz, que se va a presentar aquí este viernes. Este viernes se presenta. Escribe felicitaciones para los dos. Les ha parecido fabuloso. Lo van a ver el viernes acá en el programa. La reacción de la gente es lo que ustedes merecen. El público los está amando y es porque han hecho algo increíble esta noche. Felicitaciones. Y ustedes, recuérdenlo, son talento de Yo Soy. Muy bien. Muchísimas gracias. Pero antes, ¿cómo tienen que hacer para votar por usted, señor Santos? Antes, quiero agradecerte, Carlos. No hubiera sido por tu participación, no hubiera recibido estos elogios, en verdad. Muchas gracias. Para votar por mí, escriban, por favor, Yo Soy, Yo Soy, todo junto, Yo Soy, espacio 3, al mensaje de texto del 9966, y desde un fijo al 14172, y por favor, sigan las instrucciones. Gracias. Gracias.